Sofía Vergara es rubia natural, pero puede presumir de ser la primera mujer que se ha tenido de oscuro para trabajar más. Así lo ha reconocido la actriz que protagoniza la portada de diciembre de la revista Clan Belleza Latina, en la que ha confesado que su llegada a Hollywood no fue lo que ella esperaba y que tras pasar varios casting directores y productores le dijeron que no estaba consiguiendo papeles porque no parecía lo suficientemente latina. La actriz colombiana, a raíz de los consejos que le dieron los todopoderosos, decidió oscurecerse el pelo para ponerlo más a tono con su acento y le funcionó. Ahora, con el éxito más que conseguido en el mundo de la interpretación, vuelve a lucir su pelo rubio sin miedo a que nadie le diga nada. ¿Y es que quién no le va a dar un papel a la actriz mejor pagada de la televisión? Sofía admite que las mujeres latinas son coquetas, les gusta cuidarse y están siempre perfectas y ha reconocido que es cuestión de actitud. La actriz de 41 años reconoce que lleva desde los 17 trabajando duro para llegar donde ha llegado y que tanto esfuerzo se ha visto recompensado con el papel de Gloria en Modern Family y gracias al cual ha conseguido un éxito rotundo. Le encanta hacer dinero y así lo ha reconocido en la revista ya que, como dice, no le da vergüenza admitirlo. Una mujer de rompe y rasga cuyos atributos no conocen fin.